Este mes, en Revista MOA, ¿tener o no tener hijos? He ahí el dilema. ¿Por qué las nuevas generaciones la están pensando y cómo saber si realmente es para ti? Además, te decimos cómo lograr ser a morning person para alcanzar el éxito y las claves para hacer un Dict Talks digital y mejorar tu vida. MOA Mayo, una edición para evaluar, decidir y avanzar. Una revista de Marta de Baile.